¿Qué importancia tiene hoy en día todo el digital? Efectivamente, durante la ponencia hemos hablado de las nuevas tendencias que vienen ya para quedarse para el 2020, tendencias que pueden aprovechar tanto los emprendedores como los pequeños comercios, como puede utilizar el WhatsApp Business, el WhatsApp de negocios, centrarse sobre todo en el cliente, ver que detrás de las redes sociales hay personas porque el cliente final es el más importante y necesita un trato cercano y un trato personalizado. Y además vemos que todo evoluciona rápidamente, vamos aprendiendo nuevos conceptos, nuevas profesiones, nuevas palabras como NOMAD. Cuéntele a la gente que nos está viendo qué es NOMAD. Sí, pues bueno, es el profesional del futuro que ha venido para quedarse. Son personas, son nómadas del conocimiento, que son abiertas, son colaborativas, son extrovertidas, comparten la información y trabajan sobre todo por proyectos. Gracias a las nuevas tecnologías trabajan con cualquier persona de cualquier parte del mundo y sobre todo y fundamentalmente no tienen miedo al fracaso. Se arriesgan a buscar sus sueños, a buscar sus retos y si no sale bien, pues saben que es una forma de aprender. Hablaba del WhatsApp en Business, pero a nivel profesional LinkedIn es la red prioritaria, pero aparte de estar en las redes hay que saber también cómo estar. Exacto, no es simplemente estar en todas las redes, hay que seleccionar muy bien las redes donde estén nuestro público objetivo. Y sí o sí LinkedIn, porque LinkedIn es la red social profesional, ¿no? Es la red donde podemos establecer una gran red de contactos, contactar con cualquier persona de cualquier parte. Pero hay que trabajarla muy bien, no es estar y ya está, hay que compartir contenido de calidad, hay que tener actualizada, hay que interactuar para, pues bueno, con el fin de incrementar ese social selling, ese índice de venta. Y aparte de las empresas, cualquier persona con su marca personal también potenciarlas a través de las redes sociales. Efectivamente, la marca personal es un elemento diferenciador. Yo he comentado durante la charla los cuatro pasos más importantes que hay que hacer y hay que realizar para construir esa marca personal potente, que va desde la parte interior, desde la parte de autoconocimiento, de saber cuál es nuestro valor diferencial, construir esa propuesta de valor, para luego a través de una estrategia y de tener unos objetivos, pasar a la acción y ganar esa visibilidad que nos va a dar la marca personal, siempre con paciencia y con constancia. ¡Gracias!